Trabajo en una empresa agrícola ganadera de Villa Dolores, provincia de Córdoba que tiene 13 equipos de riego como el que está regando ahora sobre un cultivo que está sembrado ya por lo menos hace aproximadamente 15 o 20 días. Nosotros estamos haciendo un video para la institución IES para todos los chicos que se inscriban en la carrera, que le den para adelante que necesitamos muchos administradores en el país así que les deseo el mayor de los éxitos a todos ese video es para ellos, que se puede, que hay que sacrificarse y que hay que laburar y que todas las herramientas que te da IES te van a servir y les van a servir. Así que les mando muchísimos saludos desde Villa Dolores, provincia de Córdoba todos los éxitos y denle para adelante.